Muy buenas gente, aquí tenéis el trofeo intocable, un trofeo bastante complicadillo que hay que hacer en la operación de rescate, en la misión principal del juego y que bueno, trata de no recibir ningún tipo de daño, tanto enemigo como nosotros mismos así que tener mucho cuidado con el tema de los saltos a la hora de agarrarnos con el gancho, con la soga para poder colgarnos ya que si nos caemos desde una distancia bastante amplia, pues recibiremos daño Hacerlo tal y como lo he hecho yo en la partida, el golpeo y todo exactamente desde donde lo he hecho yo y no tendréis ningún problema, ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario, nos lo dejáis en la caja de comentarios y si queréis que subamos alguno que otro trofeo que os interese, nos lo comentáis simplemente aquí subimos trofeos, no hacemos una guía completa ya que seleccionamos trofeos pues que sean de una duración más o menos corta y que el porcentaje de conseguimiento de la gente sea de un 1% menor así que bueno, espero que os sea de ayuda y si escucháis voces de fondo, nada, que estaba en grupo y me olvidé de silenciar a la gente así que no os asustéis si escucháis de fondo bajito a la gente ahí gritando, etc, etc un saludo muy grande, espero que os haya de ayuda, ya sabéis, contenido siempre variado easter eggs, miniguías, directos y todo siempre relacionado con el mundo cooperativo independiente o con juegos que necesitan un poquillo más de ayuda, sobre todo en nuestro idioma el idioma de Cervantes, así que nada, chavales, un saludo, me voy a dormir ya que estoy muerto de sueño son las 3 de la mañana, así que nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea chao chao y no os olvidéis de darle a like y suscribiros si os gusta nuestro contenido chao chao la vez que gané yo fue por eso y ayer que gané con el Caribe es que no nos pudo favorecer más el círculo donde se cerraba ¡Vamos! mira, mira, a ver, a ver como Wym está jugando y el que más avanza a vastu está en el descanso ui a ver a ver que me llevo a camba no estoy mirando ostia no me estará jugando en miami lleva lesionado dos semanas pues está super igualada este año tío voy segundo de mi conferencia pero está igualadísimo pantano o al sitio de antes o al gresty grove este que está más aquí hay que saltar ya y 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